Era alegre, directa, preocupada por aquellos que eran parte de su vida. Quería ser abogada, dicen, pero con vocación social, una que tenía un solo objetivo, sacar una sonrisa de ancianos y niños. Ella es Catalina Opaso, de 17 años. Murió el sábado en el centro de Santiago. Iba en el auto que fue aplastado por dos buses del Transantiago. ¡Cumpleaños, Catalina! ¡Cumpleaños, Catalina, Daniela Naís! ¡Daniela Naís, Naís, Naís! ¡Ya, sobre de! Quizás, entre los deseos, en su último cumpleaños, estaba el que con insistencia pidió a sus padres, el de ser parte de la agrupación Doctores de la Risa, Pinta Sonrisa, Santiago. La Cata llegaba por una tremenda inquietud que tenía y hostigaba a su familia que quería hacer este tipo de actividad en los hospitales. Ella quería participar porque como ella también va a un colegio católico, hacían retiro, entonces ella ya había vivido experiencias con los abuelitos, con niños. La autorización llegó y el sábado fue su primera vez. Las sonrisas que sacó fue a niños y niñas con cáncer del hospital Ezequiel González Cortés. Es una risita donde ella se arregla a los niños. Ella siempre le pidió a ustedes participar. Ella me invitó. Yo ahora voy a retomar su puesto. Yo voy a hacer lo que ella estaba haciendo ahora, y hacer la reina a los niños, compartir con ellos, darle una alegría. Esta nariz roja la encontraron entre los fierros retorcidos, un símbolo de lo que refleja Catalina, y que hoy sus compañeros del tercero C del Liceo Parroquial Santa Teresita de Independencia quisieron usar a modo de homenaje. La usamos en el curso y algunos del liceo como representación en ella, porque así estaba ella cuando murió. Era muy directa, pero también era responsable, era activa. Globos blancos adornan el camino hacia la sala de clases de Catalina. En su puesto, una velatón, y en el diario mural, fotos en su memoria. Es difícil, va a ser un proceso largo, pero acá estamos y juntos vamos a poder salir. El auto no era de Catalina. Al volante iba Mauricio Merich, de 38 años. Él también se había integrado hace cuatro sesiones al grupo de los doctores de la risa. Y ahí hicimos vínculo, lo invitamos a participar de las actividades, pero necesariamente es porque ellos despiertan un deseo y un anhelo por hacer esta visita de clon hospitalarios a los lugares donde se nos invite. A Mauricio los niños lo bautizaron como el doctor contento. Catalina se hizo llamar doctora Esperanza. Ambos salieron felices desde el hospital, haciendo lo que les llenaba el alma, entregar alegría a los niños. Se lo fue con lo que más les gustó, ayudar a los niños. La imprudencia de un estúpido quedó sin ella, y quedaron hartos niños sin una risa de ella, sin un apoyo. Mauricio había contraído hace un año un acuerdo de unión civil. Era contador forense en una constructora. A Cata tenía otra hermana, le quedaba un mes para salir de clases. Pese al dolor de su pérdida, su familia está tranquila, pensando en que se fue feliz, haciendo lo que siempre quiso, entregarle, aunque sea por un día, sonrisas a los niños que sufren de cáncer. Uno, lo único que, nada, como uno se queda sin palabras, ¿no? Como lo injusto de la vida, el sinsentido. Ellos venían de hacer reír, ella pidiéndole permiso a su mamá. Su primera visita, digamos, como en esa labor maravillosa que hace mucha gente que es ir a los hospitales a tratar de sacarle una sonrisa a los niños porque están convencidos de que a través de esa alegría, de esa sonrisa, los niños pueden tener una evolución mejor y una estadía mejor en ese hospital. Realmente lamentable. También el relato de su pareja. Uy, ya hice. Qué doloroso, ¿eh? Es tremendo, en realidad, cuando uno constata... Creo que ayer lo comentábamos, ¿no? Esto de ver gente que es tan positiva frente al resto del mundo, al resto de la sociedad. Esta instancia de curar con sonrisa es una cosa tan buena. Y, bueno, tener un final de estas características es tremendo. Yo pensaba un poco, ayer leíamos la situación que vivió la pareja de él. Que lo estaba esperando y yo creo que es tan tremendo, es tan trágico todo, ¿no? Porque él finalmente se acerca a la situación sin saber qué es lo que estaba pasando y mientras va ocurriendo todo esto, se da cuenta, claro, se da cuenta que es su pareja. Tiene 17 años, que está empezando a vivir, que está... No es que además había pedido permiso para ir. La verdad es que es muy difícil dimensionar, tú lo decías ayer, Javier, primero el dolor de la familia y dimensionar, tratar de darle una lógica. Yo creo que son esas situaciones que de verdad no tienen ninguna lógica. Quizás la única esperanza es un poco establecerse en lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Cómo le damos una dinámica al sistema para que efectivamente mejore, para que efectivamente esto no pueda ocurrir nunca más, porque no debería haber ocurrido tampoco, que es un poco lo que hablábamos ayer. ¿Pero qué hacemos con nuestra rabia hacia el chofer, hacia el sistema? ¿Tenemos que tragarla? Bueno, yo creo que no hay que tragarse la rabia, Jan. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es justamente establecer dinámicas para que esto se solucione, para que esto efectivamente no vuelva a ocurrir, para que efectivamente cuando se contrata a alguien se establezcan investigaciones más serias, para que se den las condiciones, como bien decía la Andrea, que se prometieron, para que efectivamente una instancia laboral tan compleja, tan estresante, como es manejar hoy día en Santiago, como nos recordaba la Domi, y nosotros vivimos acá, la Domi tiene esa conciencia mucho más fuertemente. Pero nuestra rabia de hoy día contra este chofer en particular, en ese caso puntual, ¿qué hacemos con él hoy día? Bueno, yo me imagino que la justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer, digamos. Yo creo que ahí habrá una investigación concreta. Y aparte que son como seguidías de hecho, en el fondo, porque uno tampoco conoce la historia de la vida del chofer. Yo creo mucho en la rehabilitación de las personas también, que es súper viable. Pero también uno, o sea, la historia es macabra, digamos, es terrible. Pero el sistema también que lleva a que los choferes transantivos tengan malas condiciones de trabajo, no tengan buen sueldo, que sus horarios de trabajo sean muy largos, que no tengan horarios de descanso. O sea, todo va desencadenando en esta... O sea, y que ni siquiera es la primera vez que lo vemos. Pero eso es que a propósito de esa primera vez, y lo que indigna, es que uno, cogiendo lo que dice Jan, es que tengan que pasar este tipo de situaciones. De tramas, sí. Para, vuelvo al tema, para una fiscalización, para una mayor regularización de un tema que no está... Ya, pero que... No se ocurre siempre, no está explicado. Exactamente. Recordemos por qué sale la ley Emilia. O sea, la ley Emilia es a causa de un hecho tan tremendo como la muerte de una guaguita, por un conductor ebrio. Y así con un montón de otras cosas. Porque somos reactivos, porque recién nos damos cuenta de la gravedad de los problemas cuando pasan cosas tan terribles como esto, como lo que veíamos con Emilia y otros tantos casos. Y cuando le ponemos también cara y historia a quienes son también las víctimas, porque nosotros muchas veces, por ejemplo, en septiembre, con el 18 mueren, hay harto accidente, nosotros sabemos por un número, ¿no? Hoy fallecieron 35 personas y 12... No, y estamos contentos cuando se reújula. Claro, porque son quizá los 100 más menos que el año pasado. A mí lo que me ha pasado con esto es que hoy, digo, qué bueno conocer la historia, porque finalmente si no queda, uno ve mucho accidente, la verdad. Lamentablemente uno dice, ah, el auto no, y no te entra, digamos, no. Pero cuando tú conocís la historia, que eran dos personas, que uno estaba en un aniversario, que la otra era una joven que estaba ayudando, te cambia mucho la perspectiva, te cambia mucho la conciencia. Yo creo que es importante en ese sentido que dejemos de hablar, porque a veces me ha llamado la atención con este caso puntual. Uno ve cuántos accidentes, dos muertos y sin tener historia. Y detrás, por supuesto que hay una historia, por supuesto que hay una familia, por supuesto que hay algo que deberíamos saber, porque eso nos va a hacer a todos como tomar mucho más conciencia, creo yo. Es que eso es importante, el tomar conciencia y asimilar situaciones. ¿Cuál fue su máxima hoy día, señor Torres? Es que son reír. La de son reír. Y nos damos cuenta que lo que ellos estaban haciendo, y somos tan vulnerables, que de un minuto a otro, chau, no. Lamentable, esperamos que de verdad, esto sea también lo que hablábamos, esta conciencia sirva para que se tomen medidas, porque la verdad es que la situación es como una cadena de situaciones que desencadenan tragedias. Este año tiene mucha baja de accidentes que el año pasado. Sí, acabo de salir hoy en los diarios. Además, también decía ayer Andrés, acá Andrés Vial, que decía que, claro, que los buses ya están cumpliendo 10 años, están cumpliendo creo que su millón de kilómetros, por lo tanto, algunos deberían salir de recorrido también, porque también eso puede ser que los frenos no funcionen como deberían funcionar, que digamos que la máquina no esté funcionando. Mantención, más o menos. Hemos visto buses articulados que se parten por la mitad. Esperamos que esta imagen del fin de semana,